Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Zona Gamer. Mi nombre es Paola y hoy quiero hablarles sobre un villano del universo de DC Comics que tiene un lugar especial en el corazón de todos los geeks y de todas las personas que disfrutan de las buenas historias de superhéroes. Tal vez sea por su genial cabello verde o por su indomable locura que el Guasón resulta como uno de los personajes más interesantes que ha creado DC Comics. Los fans de la cultura de videojuegos hemos podido apreciar la personalidad única del Guasón en distintas series, películas y hasta videojuegos. Y para muchos el retrato del Guasón en los juegos de Batman Arkham ha sido una de las mejores presentaciones del personaje en toda la historia. Y este Joker en específico es interpretado por Mark Hamill, el actor de Luke Skywalker en Star Wars, quien lleva 20 años dándole vida a la voz del Guasón en diferentes series animadas, películas y por supuesto en estos videojuegos. Así que hoy les traigo los mejores momentos del Joker en Batman Arkham. Nuestro villano favorito tiene momentos impresionantes a lo largo de las 4 entregas que Rocksteady hizo de Batman y veremos unas cuantas de todos los juegos, así que puede haber uno que otro spoiler. Quedan advertidos gamers. Por un lado tenemos que en Arkham Origins, cuando nuestro Batman no tiene tanta experiencia en el rodeo y un montón de asesinos quieren acabarlo, el Guasón hizo su primera aparición y realmente es digno de quedar como uno de los mejores momentos de la serie. El Caballero Oscuro estaba algo ocupado intentando resolver un vicioso asesinato cometido por el Joker e intentando encontrarlo en Gotham. Cuando lo rastrea y lo va a buscar en el banco de Gotham, se encuentra con Black Mask, quien luego de mostrar el verdadero Roman Sionis, remueve su máscara para revelar que todo ese tiempo había sido el Joker quien estaba detrás. El Joker siempre ha tenido una lucha de poder y aunque no es exactamente el más fuerte y fornido de Gotham, su gran cerebro para las cosas maquiavélicas siempre le daba la ventaja. Aunque cuando Batman arruina todos sus planes en Asylum y a pesar de que el Joker le inyecta Titán a Batman y este no se transforma, nuestro querido payaso decide inyectarse la toxina al mismo para por una vez luchar fuerza con fuerza y nos deja con una de las mejores batallas de todo el juego. Durante los últimos momentos en el juego podemos ver a Batman luchando con la decisión de si curar o no al Joker del veneno que corre por sus venas. Y a pesar del hecho de que solo beneficiaría a Gotham que el Joker se ahogase en su propia sangre, sabemos que Batman no permitiría que eso suceda, ¿o sí? Habíamos visto al Caballero Oscuro luchar con esta decisión muchas veces, pero el Joker finalmente pasó el punto de no retorno, o tal vez eso pensó él, y tomó una muy mala decisión que llevó a que el vial con la cura cayera al piso junto con todas sus posibilidades de sobrevivir. Mientras el Joker lame lo que queda de la cura en el piso, Batman le dice que él lo habría salvado de todas formas a pesar de la miseria que ha causado. Y mientras la cámara se aleja, vemos los últimos segundos de vida del Joker, quien incluso muriendo, tiene esa sonrisa aterradora que lo ha hecho siempre especial. Una de las mejores escenas de los juegos, y una tal vez de las más entretenidas donde podemos ver la enorme perturbación que causa el Joker en Batman, es la escena donde el Joker canta su famosa canción, mira quién está riendo ahora. Esta es una canción cantada por el Joker cuando Batman está alucinando en Arkham Knight. En esta escena, Johnny Carisma, quien es un cantante envenenado por la sangre infectada de Titán del Joker, invita a Batman al escenario para una canción, y Batman lo ve como el Joker fallecido en su mente. Joker comienza a cantar acerca de los errores de Batman, y a entonar burlas sobre cómo él está tomando lentamente la mente de Bruce Wayne. Desde los principios, Batman seguía por su mantra de no matar y llevar siempre en alto en estandarte de la justicia. Por eso, el Joker y todo lo que representa la anarquía pura, es el completo opuesto a Batman. Así que ver poco a poco cómo termina apoderándose la esencia del guasón del Caballero de la Noche, a pesar de ser algo aterrador, no se puede decir que no sea interesante. En particular, esta escena donde Batman debe pelear con múltiples Junkers es una de las mejores para mí. Estos han sido los mejores momentos del guasón en los videojuegos de Batman Arkham. Así que, ¿cuál ha sido su escena favorita o cuál creen que hace falta en este top? No olviden dejar sus comentarios y tampoco olviden pasar por la página de JuliSnetwork para leer todas las noticias de videojuegos más actuales que no van a conseguir en ningún otro lugar. Mi nombre es Paola y esto fue Zona Gamer.